El día 19 de septiembre El día 19 de septiembre El día 19 de septiembre Perfecto, si vas a la comisaría de la mujer, ¿qué te dicen? Me dicen que es largo, que me van a tomar todos los datos y que vaya a comprar algo porque tenían que esperar a que me asignen un turno para los médicos legistas Perfecto, ¿te toman la denuncia y ese mismo día lo ven médico forense? Sí, a las 3 de la tarde lo revisa Bueno, y esto es muy importante, ¿qué es lo que te dice el médico forense? El médico forense dice que hubo abuso, hubo acceso carnal, si bien no pudo hacer penetración con el miembro, hubo un intento de penetración y que le metió los dedos o otro objeto ¿Y con qué características? Digo, ¿había sido reciente el tema? Había sido reciente Datado de unas horas Datado de unas horas Y a partir de ese momento, ¿qué pasa con la justicia? A partir de ese momento, la doctora dice que tenía un informe que hacer, que se comprometió a la hora y media, dos horas, a enviarle el informe a la comisaría De ahí me trajeron a mi casa Y después fui a fiscalía, fui a averiguar el día 25, fui a averiguar qué es lo que estaba pasando Porque se habían comprometido en que me iban a llamar, en que me llamaran o me iban a mandar un mensaje por mail y nunca lo hicieron ¿Seis días después ya? Sí, 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 ya seis días después me voy el día sábado 25 y ahí es donde me notifican que tenía una perimetral ya hecha Contra esta persona Y también me dieron botón antipánico Cosa que me da un poco de impotencia, ¿no? Porque la judía jueza había dado el 22, había firmado la perimetral Y al día siguiente, con los tiempos, me tendrían que haber notificado, cosa que no lo hicieron El área de seguridad funcionó muy mal Y ahí la oficial Rojas me entrega la perimetral Y me aconseja que vaya a las chicas de violencia de género para que me ayuden y me asistan Bueno, fui a las chicas de género y me orientaron a decirme que vaya a Niñez Para solicitar asistencia para mi nene Porque yo les había comentado que el nene estaba muy mal Era reflejos, toda la noche no lo podía tocar, no lo podía correr dormido Estaba sentado en la mesa y no quería comer porque decía que odiaba esta mesa, odiaba esta casa Odiaba su pieza Mamá compra otra casa Y bueno, después al día 27 Golpeé a mi puerta a un oficial a traerme la perimetral Y ahí fue cuando yo me exalté y le dije En el tiempo que pasó y en el tiempo que demoró A mí me podía haber pasado cualquier cosa Porque el día lunes y el día martes se había presentado a mi casa Y me rompió la puerta y me forzó el ventanal Con intentos de ingresar Y las vecinas lo vieron, que estaba muy nervioso, que iba y venía Tengo testigos de lo que había pasado Cinco personas lo vieron que estaba tratando de entrar a mi casa ¿Vos en esos momentos no estabas? Estabas en la casa de tus familiares No, no estaba porque mi nene no quería estar en mi casa El día domingo, lunes y martes yo no estaba acá Los dos primeros días estuve en la casa de mi hermana mayor y el tercero estuve en la casa de mi tercera hermana Todo porque el nene no quería, no se sentía cómodo, lloraba, no quería comer Todo el tiempo decía Es malo tu novio, fue tu novio Todo el tiempo vivía reviviendo toda esta secuencia que es lo que le pasó Es muy duro porque él me agarra la mano y me dice Mamá, Babi abrió así Me despertó en mi cama, me trajo a la cocina Me sentó en la silla Y él relata todo lo que le pasó Y lo vive retrasando hasta el día de hoy Y ya pasó un mes María, ¿tiene asistencia psicológica tu nene? Estamos con las chicas de niñez Están interveniendo, me consiguieron un turno como para que ellos vayan a la salita Si bien no tiene, porque es muy pequeño Y no tienen como para que tenga una psicóloga para el solo Entonces hay un grupo que está en las psicopedagogas Y un par de nenes más que van a ayudar a que él se llene de cositas lindas Porque eso es lo que me dijeron, lo que me recomendaron Que cambie las cosas del lugar ¿Qué lo hiciste? Sí, lo hice Que cambie las cosas del lugar Que le vaya modificando las cosas Que lo lleve a pasear a las plazas Como para que él se vaya teniendo cada vez menos ese recuerdo Pero es imposible porque él todos los días lo revive Y no es que uno le dice Porque yo como mamá trato de que no lo reviva todo el tiempo Yo lo escucho nada más Y lo abrazo Porque otra cosa no me queda hacer Contenerlo O llevarlo a la casa de mi hermana Como para que juegue con su primito Pero él cada vez que quiere ir al baño Y es muy doloroso porque dice Mami, me duele mi culo Mami, me odio mi culo Odio este cuerpo Tuvo una crisis en el baño Que se empezó a pegar solo En el pene En la cola Odio mi cuerpo Odio mi cuerpo Odio mi culo Y lloraba Y lloraba mucho Y le dije ¿Por qué te odias tanto? Porque Babi me tocó acá Babi me tocó acá Y es muy duro Él no estuvo detenido en ningún momento No lo detuvieron Quiso El día Un día antes que me tomaron de declaración A mí Él se había presentado con su defensora Y quiso pagar Quiso pagar ¿Cómo se llama? Una fianza Una fianza De 15 mil pesos Porque es lo que me notificó a mí La fiscal y Melo Que él quiso pagar 15 mil pesos para quedar libre Que la jueza En ese momento yo me puse feliz Porque la jueza había desestimado la suma Pero ¿Qué pasó? En el transcurso de los días No hubo novedad No hubo novedad Mandé mail Intenté llamar Le mandé mensajes al Whatsapp De la UFI número 3 No hubo respuesta El día El día Ahora no recuerdo bien Pero Bueno Me habían mandado un mail Que estaba Recibido Y despachado Al funcionario Interveniente Y ahora Antes de ayer Me llegó Un mensaje Diciendo Que la causa Estaba en proceso Que Estaba en trámite Todavía Pero Que él está libre Se revocó La pedida de captura Se revocó Porque Apeló Y qué me queda Pensar a mí Que puso más plata Para quedar libre Porque si las pruebas Ya estaban dichas Sí, a ver El abuso está acreditado El abuso está acreditado El examen Que le hacen Que le hacen Que le hacen en la cámara GESEL También está acreditado Sí, está todo acreditado Porque él cuenta Ante la psicóloga Él relata todo Él El niño Siempre tiene el mismo relato Es lo que le pasó Es lo que le dolió Es lo que transitó Desgraciadamente Por este HDP Es todo lo que le pasa Bueno, a ver Si este sujeto Tiene antecedentes Tiene un antecedente Por agresión Por arma de fuego También lo habían Habían denunciado Porque entraban menores A la quinta Que el juez Desestimiló También esa denuncia Que están Tienen problemas Con el tema De un terreno Porque habían vendido Y Lo estaban No lo querían entregar Había apuntado A un hombre Con el arma de fuego Y ya está imputado Porque tiene 120 días De De Trabajos comunitarios Y Además Tiene Un año Y ocho meses De prisión En suspenso ¿En ningún momento Vos sabías de esto Cuando lo conociste? Yo no sabía nada De esta situación Hasta agosto Que me enteré Que él me había comentado Pero me la difujaba Me decía que no había sido él Que había sido su papá Pero el nombre estaba Y los papeles Yo los vi Los leí Y le dije Esto es una Aprobación Es más Yo le aconsejé legalmente Porque yo había sabido Porque yo había sabido ya Por un tema personal De mi padre Y mis hijos Entonces Yo sabía Es una Aprobación Lo digo yo Vos Hacés algo Y vas preso No podés Infrigir la ley Hasta el plazo De un año De ocho meses Y nada más Eso Es lo que sabía yo De eso Que ahí ya Cuando yo Empecé a decir Que él no venga Venga tan seguido A mi casa Él se empezó A poner como loco Mi padre me contaba Que él estaba Violento en su casa Que le gritaba Que no lo conocía Y ya a mí Es como que yo Trataba de alejarme Los veíamos Los fines de semana Venía Cuando los chicos No estaban Más que nada Y ese día 19 Él me había suplicado Me había pedido Mi amor Yo no te voy a ver Toda la semana Vos vas a estar muy ocupada Yo también Me quedo muy lejos Me puedo quedar Y se quedó Para hacer esto Es algo que ya Lo hablé con la Médica Y es algo que ya tenía Como premeditado El tipo Estaba buscando La falla En mi tiempo Porque como él Sabía que yo Yo los protegía Mucho a los nenes No los dejaba Que él se acerque No los dejaba Solos con él No los Trataba de Que no tengan Mucho contacto Con él Es como Me dijo La médica Ferencia Estaba buscando Un fallo Porque se manejan Así estos tipos Son muy buenos Ante la sociedad Son muy buenos Pero son un monstruo Él está imputado ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el acusado? Roberto Gabriel Martínez ¿Qué edad tiene? 28 Vos lo conociste A través de las redes sociales Pero él no es Que tampoco tuviste Una relación inmediata No tuve una relación inmediata Estuvimos hablando un año Siempre por mensajes Por llamadas Y lo conocí En enero Después que me entregaron La casita Porque él tenía Un familiar acá En el barrio La Perla Entonces Él Llegó a mi casa Por ese Por ese Familiar ¿No? Por ir a visitar A ese familiar Y nos encontramos En la escuela 81 Ahí empezamos a hablar Estuvimos un mes y medio Hablando En febrero Antes del 14 de febrero Nos pusimos de novio ¿Vos lo que querés Es justicia? Yo quiero justicia Por mi hijo Que pague por todo Lo que le hizo Porque recordemos Que es un abuso Con acceso carnal Y tiene pena De 10 a 15 años Yo te lo preguntaba Fuera de mi micrófono Porque Dos cuestiones Digo que Hay que remarcarla Digamos Primero que no tenés Ningún tipo de duda Que fue él Y después que el médico Forense Determinó que Había sido Reciente Reciente Sí, sí Había data de De horas Nada más Porque estaba todo Irritado Mi hijo Todo irritado Y la única persona Que era ajena A mi familia Era él Estaban Mis dos hijos Y yo Y él Yo ni mi hija De 11 años Vamos a ser Esa tipa de averrosidad Como mamá Nunca lo haría Y tampoco lo permitiría Por eso Estoy tratando De pedir justicia Por mi hijo